de la Universidad Nacional de Trujillo y personal del Poder Judicial tomaron por unos minutos el atrio de la catedral y bloquearon las pistas. Lucía Arteaga nos brindó los detalles. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la Plaza de Armas de Trujillo porque el sindicato de docentes ha tomado en estos momentos la entrada a la Basílica Catedral de Trujillo. Inclusive también han bloqueado el paso de los vehículos que venían por acá circulando por este girón orbegoso acá en pleno centro histórico de Trujillo. Acá se han juntado dos protestas, no solamente la del sindicato de docentes de la UNT, sino también los trabajadores administrativos del Poder Judicial. Acá está tratando de poner orden el personal de la UCE, están con los escudos respectivos, ya de esta manera pues muchos gremios que están protestando, están anunciando que están radicalizando sus medidas de fuerza. Aquí vemos toda una fila de carros que no puede circular libremente por la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Vemos al frente ahí, nadie puede ingresar a la Basílica Catedral que ha cerrado sus puertas. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Ya parece ser que los vehículos, los taxis están pasando de uno en uno. La policía ha tenido que acercarse a este lugar, ahí estamos viendo ya, están dando pase los carros solamente en un tramo de la pista. Cuando esto debería estar libre, cuando esto debería estar libre, lamentablemente la situación se ha salido de control aquí, en plena Plaza de Armas de Trujillo. Ahí está. Han bloqueado el pase, lamentablemente. Han bloqueado el pase de los taxis. Tenemos que hacer, hemos bloqueado solamente momentáneamente y un lado lateral, porque por otro lado están pasando los taxis. Es una cuestión tan preventiva de unos minutos que queremos hacer sentir a nuestros congresistas de la libertad, que han sido elegidos con nuestros votos, que puedan acercarse. Le hemos enviado cartas para que puedan participar de esta huelga, al menos sensibilizarse a los congresistas para que puedan mediar ante esta problemática nacional. Estamos de varios minutos y ya se están retirando. Estamos retirando. Tiene que venir la policía aquí. Tiene que ser una carta a los obispados con el documento técnico para que pueda participar y mediar de este gran problema. Sin embargo, no escuchamos a la Iglesia Católica. Sol TV Noticias, edición de la tarde.